La invasión de los Estados Unidos, aquel fatídico 13 de septiembre de 1847, le robó a México muchas cosas, entre ellas la mitad de su territorio y un objeto de gran valor para los mexicanos. ¿Cuál fue el trofeo bélico que el ejército estadounidense hurtó del castillo de Chapultepec? ¿Cuántos años duró esta afrenta a México? ¡Hola! Mi nombre es Cecilia Arreola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, ¡comencemos! Durante los conflictos bélicos, robar objetos de valor del país invadido es una práctica por demás común. De esta manera se han perdido invaluables tesoros alrededor del mundo, pues el bando vencedor durante una invasión hace uso de los tesoros ajenos, ya sea para obtener algún beneficio propio, para destrozarlo y humillar al vencido, como trofeo. Así, Estados Unidos cometió el error de tomar tesoros nacionales de nuestro país durante la invasión, un objeto tan preciado hasta nuestros días. La invasión de Estados Unidos fue un conflicto bélico muy corto. Comienza el 25 de abril de 1846 al 2 de febrero de 1848, que sin duda llevó consigo grandes pérdidas para el pueblo de México, tanto económicas como simbólicas. Las ideas de dominio de los estadounidenses y de expansión animaron al presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, a presentar al Congreso del país la abierta declaración de conflicto a México. Y así, inician las hostilidades contra el país el 11 de mayo de 1846, intentando ocultar las truculentas intenciones por obtener las provincias del norte de México, con una declaración absurdamente disfrazada en tres puntos importantes. Primero, las supuestas demandas insatisfechas que exigían por los daños causados en territorio tejano durante el movimiento de independencia en México. Segundo, la negativa por parte del gobierno mexicano de recibir al ministro plenipotenciario John Slidel para llegar a un acuerdo con los límites de Texas. Y la tercera, la supuesta invasión de territorio norteamericano por parte de mexicanos en las delimitaciones del río Nueces y Bravo, que terminó con la vida de ciudadanos estadounidenses. Y así, como sabemos, durante nueve años México se rehusó a reconocer la independencia de Texas. Así también rechazó las dos ofertas que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos de vender el territorio de California del Norte. Al fracasar su intento por expandirse por la vía pacífica, Estados Unidos optó por la fuerza militar. Y ante tales sucesos, a partir de enero de 1846, las tropas estadounidenses comenzaron a adentrarse en el país. La respuesta mexicana, dudosa y tardía, respondió a dicha declaración de conflicto hasta el 7 de julio de 1846. Los sucesos por demás conocidos de esta invasión estadounidense nos relatan cómo la capital cayó en manos del ejército estadounidense el 14 de septiembre de 1847. Ese día, la bandera de nuestro país vecino hundió en el Palacio Nacional. Y es aquí que comienza la historia de la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Sin embargo, eso no fue todo. El país fue también saqueado de objetos invaluables que no regresaron sino hasta 100 años después. ¿Sabes cuáles fueron? Déjame te platico. Pues un día antes de la victoria de los estadounidenses, en el castillo de Chapultepec se llevó a cabo una batalla en la que cerca de 3.300 soldados avanzaron hacia el castillo. Fue una lucha que se situó en las faldas del cerro y el bosque de Chapultepec, arrasando con toda la infantería mexicana que se encontraba en los accesos. Después de un combate que duró aproximadamente 13 horas, en las cuales se dispararon más de 2.000 proyectiles directos al castillo, el colegio militar cayó en manos del ejército invasor. Para las 10 de la mañana ya estaba la invasión consumada. Dentro del castillo comenzó la rapiña de objetos valiosos que fueron hurtados, dándoles el símbolo de trofeo. Entre ellos se encontraba nuestro lábaro patrio más respetado por los mexicanos, la bandera mexicana, que horas antes ondeaba en el torreón del castillo, en el lugar que era llamado por los cadetes del colegio, el caballero alto. En el reporte oficial del general Gideon Pillock, relata que fue herido en una pierna y transportado en una manta hacia el castillo, con la ayuda de cuatro soldados. Afirma que al entrar al colegio fue testigo de cómo la bandera mexicana era bajada desde lo alto del asta por el mayor Thomas Seymour y se la entregó al general George Katwalader. Dato histofílico, durante los meses de enero y febrero del año 1848, los planes de Estados Unidos por absorber todo el territorio mexicano llegaron a su fin con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el 29 de febrero se declara el cese de hostilidades y las tropas estadounidenses comienzan a salir del territorio mexicano, dejando a nuestro país en paz a cambio del territorio de Texas, el terreno entre los ríos Nueces y el Bravo, la totalidad del territorio de Nuevo México y la Alta California, perdiendo un total de 1.370.221 kilómetros cuadrados de territorio mexicano. Una vez terminado el conflicto, el presidente James Polk emitió una orden para que todas las banderas y objetos capturados del ejército mexicano durante la batalla fueran enviados a la Academia Militar de West Point para formar parte de la colección del museo como trofeos y de esta manera ser exhibidos al público. Y así, mediante la orden del presidente, nuestro Lávaro Patrio fue catalogado como la pieza número 4174 en dicha academia, ubicada en Nueva York. La ficha técnica la describía así. Bandera nacional mexicana capturada en Chapultepec durante el conflicto con México por la Tercera División, comandada por el general Pillow el 13 de septiembre de 1847. Esta fue una bandera oficial, regular de 10 pies de largo por 14 pies de ancho, es decir, poco más de 4 metros. Sin embargo, la sección roja está desaparecida. ¿Pero cómo es que comienzan las acciones en favor de la repatriación de la bandera hurtada del castillo de Chapultepec? Pues para 1965, Michael McAfee, quien era director de la academia, recibió una emotiva carta con una extraña petición por parte de María Fernanda Loyo Van Goels, quien escribió en la carta una recapitulación de la batalla en Chapultepec y solicitaba que la bandera caída en manos del ejército estadounidense y que era exhibida como un trofeo en la academia, fuera devuelta a México con la intención de mover sentimientos nacionalistas y generar algo de empatía hacia el pueblo mexicano. Un fragmento de la carta decía así. Vio que su amada bandera estaba a punto de ser deshonrada, la tomó en sus brazos y decidió lanzarse desde las alturas para encontrar así la muerte. Por esta razón, yo ruego a ustedes por que esa bandera tan amada por nosotros sea repatriada. Y aunque actualmente historiadores e investigadores coinciden que la historia de Juan Escutia, el cadete que salta al vacío para salvar la bandera, es un relato más de ficción, sigue siendo la defensa del castillo de Chapultepec una inspiración para los mexicanos. Esta fue una de las tantas peticiones por regresar la bandera hurtada. Y sea así o no, gracias a las muchas cartas que llegaron al museo haciendo eco a esta solicitud, el hecho es que la bandera fue devuelta en 1950, el 13 de septiembre para ser exactos, el mismo día en que la historia marca la defensa del castillo de Chapultepec. De esta manera, todas las banderas fueron entregadas a cadetes del colegio militar, en una ceremonia que se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec, frente a una tribuna junto al monumento de los niños héroes. La entrega oficial estuvo a cargo de Wade Hyslip, quien fungía como subjefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, y que fue enviado por el presidente Harry Truman para entregar la primera de las insignias al presidente Miguel Alemán. Por su parte, el embajador Walter Thurston le dijo, Señor presidente, mi país devuelve las banderas que ha tenido el honor de custodiar. Dato histofílico, el total del botín tomado por la invasión fueron alrededor de 63 banderas, estandartes, guiones y gallardetes. Estas piezas fueron consideradas como reliquias nacionales y símbolos de defensa a la patria. Estas fueron depositadas en el acervo del Museo Nacional de Historia para su resguardo. Sin embargo, debido al gran deterioro que tienen los textiles, no han vuelto a ser exhibidos. Años después, el gobierno de Francia siguió el ejemplo de los estadounidenses y devolvió a México las banderas que tomó durante los conflictos que ocurrieron entre 1836 a 1867. Aún ahora, nos es imposible asegurar qué fue de la sección roja de la bandera que ondeaba en el castillo de Chapultepec. ¿Será que fue resguardada por el gobierno estadounidense antes de devolver la bandera a nuestro país? ¿O alguna de las partes combatientes pudo haberla tomado con fines personales, sin comunicarlo a nadie? Desafortunadamente, en ese tiempo no había ningún tipo de regulación en el manejo y resguardo de estas reliquias consideradas trofeos por parte de los contrincantes. Actualmente, el Código LIBER es un reglamento que estipula el comportamiento por parte de los soldados estadounidenses en tiempos de conflicto en otros países, en donde prohíbe al uso uniformados, entre muchas otras cosas, el tomar posesión de objetos para uso personal, pues estas oficialmente son propiedad del Estado. Dicho código no se creó sino hasta 16 años después de la batalla de Chapultepec. En nuestros días, la única posibilidad de conocer la bandera pródiga que regresó a casa es a través del registro fotográfico y la divulgación del fotógrafo Omar Dumein y del INAH. Sabemos que estos objetos pueden llegar a ser muy cotizados por coleccionistas privados que pagan grandes sumas de dinero por objetos como estos. Quizá en algunos años seamos capaces de saber si este importante pedazo de historia de México se encuentra en manos de alguien más. ¿Qué piensas del hurto de la bandera mexicana y todo el tiempo que estuvo en manos extranjeras? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.